El abasto de agua tras las afectaciones en el sistema de distribución de Capama por el huracán John opera a un 35% de capacidad con el programa de tandeo y el funcionamiento total del sistema Papagayo 1. Así lo dio a conocer la alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez. Queda restablecido Papagayo 1, de cuatro bombas están funcionando las cuatro bombas con mil litros de agua por segundo que se está generando y Chapultepec de 1.200 litros de agua que genera, solo se están viendo 600, pero que seguramente en el transcurso de mañana habrá de tener ya servicio lo que es el Pozo Norte y con ello se estaría generando 1.200 litros de agua por segundo. De su lado, el Subdirector General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua, Felipe Zatarain Mendoza, estimó que el sistema Papagayo 2 estará funcionando en aproximadamente 10 días debido a una gran fuga que se presentó a la altura del poblado Tuncingo. Los tres sistemas, Papagayo 1 y 2 y Lomas de Chapultepec, cuentan ya con equipo nuevo con inversión de Conagua. En conferencia de prensa en el Palacio Municipal de Acapulco, el director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero Capaceg, Facundo Gastelum Félix, reiteró el compromiso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de seguir apoyando al puerto de Acapulco con acciones y obras de mitigación. Desde el primer momento hemos estado presentes en Acapulco con temas básicamente de achique, con el retiro de taponamientos en toda la red del naque pluvial, en rejillas y bocas de tormenta, para disminuir estos tirantes de inundación que teníamos, sobre todo en la zona de Amante y Ano Largo. Conagua, Capaceg y Capama trabajan de forma coordinada en el programa de pipas gratuitas. En total son 71 vehículos para dar cobertura en colonias donde no hay tandeo. Los funcionarios señalaron que en el caso de que algún operador intente pedir dinero, se pide a la población denunciarlo de manera inmediata. Aquí hacemos un llamado a la ciudadanía que nos escuche y vea a través de sus importantes medios para que entiendan esto, de que no están obligados a dar ni siquiera propina por este servicio básico que está haciendo también el gobierno del Estado. Jairo Méndez Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz. Jairo Méndez Imágenes selbst. Gracias por ver el video